Música Festejar los 40 años de la carrera de educación física, en principio, del Instituto Montoya y también aprovechamos la oportunidad para que sea una maratón solidaria y sobre todo para la pastoral social del Instituto donde los chicos reciben diferentes tipos de ayudas en relación a los alimentos sobre todo a aquellos chicos que son del interior así que estamos convocados para desarrollar la maratón de los primeros 40 años de la carrera de educación física Tenemos una importante convocatoria de jóvenes Sí, estamos realmente muy orgullosos porque contábamos con un mínimo de participantes y ha superado nuestras expectativas Hasta el día de ayer teníamos 460 inscriptos y hoy hay gente que se está sumando aún Viene la policía, también la escuela de policía que se sumó con 20 atletas más así que seguimos incrementando el número Vamos a sobrepasar los 500 deportistas corriendo Ah, bueno, importante recorrido, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? Siete kilómetros, sí Sí, con la salida acá de calle Rioja continuando después por calle Ayacucho Ángela Cuña, Sargento Cabral, Avenida Roca, Costanera y para finalizar por Avenida Urquiza hasta el campus, Monseñor Jorge Kémere en el Laurel Como siempre, el Instituto Montoya haciendo estos tipos de actividades siempre con un fin solidario, ¿no? Con un fin solidario así como lo ha explicado mi colega que nosotros acá en el Instituto tenemos una comisión que es la Pastoral Social que a través de la donación de estos alimentos perecederos va a lograr que muchos estudiantes que hoy día pasan no muy bien puedan sobrellevar sus estudios con más holgadez no 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 nobody no 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 ¡Gracias!